San Sebastián de los Reyes ha modificado las ordenanzas fiscales con el objetivo de reducir la presión fiscal sobre todos los vecinos y vecinas del municipio. El cambio más significativo que verán en 2016 es la congelación del impuesto de bienes inmuebles, para lo que el Ayuntamiento, con autorización del Ministerio de Hacienda, ha reducido el valor catastral de las viviendas. En 2016 y 2017 se terminaban unas bonificaciones de lo que pagaban los vecinos que legalmente no podíamos prorrogar. Tenemos que ya cobrar el resultado de multiplicar el tipo de gravamen, que es un 0,4%, por el valor catastral. Con lo cual esto suponía una subida del 14% en dos años de lo que los vecinos tendrían que pagar. La única forma de evitar esta subida era bajar el valor catastral, porque el tipo de gravamen, el porcentaje que se aplica, por así decirlo, estaba ya en el mínimo, en el 0,4%, y la ley no nos permite rebajarlo. Entonces lo que hemos hecho es acogernos a una posibilidad y bajar el valor catastral, que en 2016 será el 70% del valor catastral que las viviendas tienen en 2015. Esta reducción del valor catastral afecta a otros tributos, como la tasa de basuras o la plusvalía, que también se han congelado. Además, cumpliendo con el principio de justicia social, se aplicarán nuevas fórmulas que permitan incrementar la bonificación del IBI para las familias numerosas con menos recursos. Lo que hemos hecho es graduar esa bonificación, de forma que, de acuerdo con el valor catastral de la vivienda, tenga una desgrabación, una bonificación, perdón, una bonificación superior a aquellas familias que viven en pisos, en viviendas, con un valor menor y una menor desgrabación, hasta que queda mínima, en aquellas viviendas que tienen un valor catastral muy alto. Y también aumenta, del 50 al 90%, la bonificación de la plusvalía, siempre que se trate de la vivienda habitual del heredero, ya sea cónyuge, pareja de hecho o hijo. El objetivo que tenemos es proteger la vivienda habitual. Si tienes tu vivienda habitual, por el hecho de que fallezca un cónyuge, un padre o una madre, no tengas que pagar, hacer un desembolso importante en impuesto de plusvalía, sino que realmente puedas seguir en tu vivienda y entonces hemos hecho la bonificación del 90%. Las ordenanzas fiscales en 2016 tendrán otras novedades, entre ellas la rebaja de un 5% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica y el incremento en la bonificación del impuesto de actividades económicas en un 10% en cada uno de los tramos, con lo que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes quiere apoyar la generación de empleo indefinido. Estas ordenanzas fiscales se aprobaron en el Pleno celebrado el 15 de octubre y contaron con los votos favorables de Partido Socialista, Izquierda Independiente y Ganemos Sanse, la abstención de Si se puede y Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular.